Vaya, de este lado venimos ahorita Ya llegué hasta aquí a la cima Porque no seguí grabando Porque está fea la calle La verdad es que aquí cada vez se va volviendo más Más y más Montañoso Más tétrico Da más miedo la verdad Voy a dejar parqueado aquí un rato la bici Y me voy a ir a pie para este lado La verdad no esperaba Que esta calle fuera Así De sola Y tenebrosa Porque vean no hay nada Nada de nada Solo que yo Este papasota hermoso, rico Delicioso Y ya voy llegando aquí a estos lugares Donde parecería raro Pero vean Pero vean Para más aquí tienen Las cunetas tienen Están encementadas Con ladrillos Con ladrillos Con piedrita y cemento Vean aquí igual Aquí está la Para la quebradita Vean Vean y aquí Y aquí antes hubo casa Vean esa grada que está ahí Eso se ve como que son los cimientos de una casa No es que está solo así No es que está solo así Milpa por todos lados Vean Milpa aquí Milpa de este lado De ese lado también hay milpa Así que Solo milpas Y todas están buenas Por cierto Voy a echar un par de lotes A la A la mochila Ya veo que Los robaban Y me echaban la culpa Bueno voy a seguir Grabando Supuestamente Según el mapa Ahorita aquí ya Casi voy llegando A A las cureñas Bueno Ya me ubiqué En el mapa Y supuestamente Aquí voy a salir Por cureñas Por las cureñas Voy a salir Así que Bueno Yo no voy a llegar Hasta las cureñas Voy a encontrarme Con esta misma calle En un punto de referencia Que vi por ahí Hay una casa A la orilla de la calle Ese va a ser Ese va a ser mi punto De referencia Para cuando grabe cureñas Voy a grabar Esa Esa parte Aquí también había Una casa abandonada Bueno Hubo una casa Allí Ahí donde se ve Esa piedra Ahí está como Una plataforma Donde estaba Donde estaba La base De una Casa Así que Otra casa abandonada Prácticamente Vean Es que esto aquí Como que fue De alguna hacienda Como que es De alguna hacienda O algo Es Gavilán Gavilán Pochero Si ya llegaron Al Si llegaron A esta parte Del video Escriban Un comentario Para saber Que si miran El video Completo Y no solo La parte Donde hay casas Para que vean Que aquí Todo es monte Ahorita Quien sabe Más adelante En el futuro Ya no sea monte Y ya uno Puede decir Uy Allí todo eso Era monte Y poder decirles A los hijos Que hay videos De evidencia Allí los vamos A guardar En facebook Los vamos A guardar En youtube Y Estoy pensando Seriamente Si Abrir un Canal de Toktik Un canal De tiktok Para Guardar ahí También los videos Otra casa Abandonada Aquí Solo casa Abandonada Ya me está dando Miedo Que no hay Casa con gente Solo casa Abandonada Al curso Otra estructura Abandonada Aquí ya ando Por las cureñas Según Según el mapa Pero entré Por el maizal Así que esta es La parte Que no conocen Estas casas Abandonadas Están por cureñas A saber Que hacían Aquí Entonces Que hacían Aquí En esta Zona Ahí me cuentan En los comentarios Así que Gracias a los que Llegaron aquí Y comenten Comenten Díganme Luis Allí en esa Hacienda O en ese lugar Se hacía Tal cosa Para no quedarnos Con la curiosidad Verdad Porque algunos Somos bien curiosos Si no No ando ya Aquí Este Am 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 Gracias Compartan los videos Últimamente Me han dejado abajo Compartan Los videos Reaccionen Comenten Y Cuenten Un poco De su experiencia En estos lados Si alguna vez Habían venido Por aquí Por la Por la calle Del maizal Hasta darle tope Hasta cureñas O O O no sé Si saben algo De aquí Cuenten Pregúntenle A sus A sus abuelos Y no dejen De reaccionar Y compartir Vaya Voy a seguir El camino Porque esta No es la referencia Supuestamente La referencia Que yo He agarrado Es una casa Que está por Una plantación De árboles Frutales Y Aquí podemos ver Esa plantación Que es una manguera Manguera Plantación de mango Es una plantación De mango Vean Así que por aquí Ando Por la plantación De mangos Que está Por cureñas Para los que no sabían Porque yo ni por cerca Sabía que había Plantación de mango Aquí Vaya Según el mapa Después de la plantación De mangos Hay una choza Hay una caseta Y Después de esa casita Es que Esa casita Es la que vamos a agarrar De referencia Ah el portoncito Bien sexy Ve Para proteger Para proteger La plantación De mango Vean De este lado Al parecer No hay nada Ni dueño Ha de tener Solo palo Se ve como Que fuéramos Un bosque Un bosque Embrujaído Ay Ya me leí La espalda Sin paja Vean Todo abandonado Se mira Aquí hay otra 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 Y allá Se ve como Que hay una Hacienda Abandonada Otra vez Aquí De todo Hay abandonado Hasta Se me frenó La bici Tan lejos Que ando La bici La bici Ha de decir No manito Hasta aquí Llegamos Yo ya no Ya no puedo Ya no aguanto Vean Un palo De mango Seco Un palito De mango Que hizo La secación Se murió Se murió El pobrecito Aquí veo Que Aquí veo Que hay otra Casita Estar Abandonada Aquí Aquí si me voy a ir En bici En bici A pie Porque 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 Está feo Y hasta aquí Voy a llegar Porque este Es el punto De referencia Que le dije Que iba a agarrar Vean Nuevamente Llegamos A más Casas Abandonadas Eso es aquí Ya en En Cureñas Aquí en Cureñas Vean aquí Esto se ve Bastante Completo Porque esto Es lo que me Aparece En el Google Maps Pero Pero Ya está Abandonado Está Abandonado Protegido Por Por Esta Por Este Alambre Así Que si Quieres Saber Por Donde Ando Vean El Video Completo Ahí Está El Gran Galerón Allá Se ve Más Estructura Donde Supuestamente Se ve Que había Una Galera Pero Es que Esto No Se ve Tan Viejo Vean Esto No Se ve Tan Tan Viejo Ahí Para Arriba Supuestamente Ya Es Cureñas Pero Hasta Aquí Voy A Dejar El Recorrido Yo Y Después Voy A Agarrar Esa Esa Calle De Arriba Para Abajo De Arriba Para Abajo Para Que Vean Para Que Vean Este Como Como Es Vean Como Está Esta Es la Semilla Del Tigüilote Esa Semilla Que Uno Se Come Que Es Bien Ligosa Y Algunos Le Dan Otro Uso Verdad Un Uso Más Creativo Pero Tenía Tiempo De No Ver Un Palo De 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 Como Se Llama De Tibüilote Con El Montón De De Semillas Vean Esta Semilla Se Come Pero Es Bien Ligosa Eso Si Y Para Que Vean Que No Les Miento Que Se Come Y La Otra Y La Otra Para Sentirle Sabor Si No No Se Siente Tanto Sabor Es Es Como Dulce Pero Ligoso Eso Lo Y Los Murciélagos Les Encanta Por Cierto Así Que Por Cierto Ah No No Voy A Hacer El Final Aquí Vean Aquí Tiene Tiene Un Letrerito La Estructura Abandonada Esta Pero No Se Que Dice Dice Trabajadores Por Favor No Llegar Antes Del Amanecer Porque En Lo Oscuro Podemos Confundirlos Puya Esa Advertencia Está Como Que Un Poco Extraña Trabajadores